Acero, acero, acero. Ya, ya, ya. Escape, escape. Escape, 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 escape. Aprende. ¡No, película! ¡Estoy estrenando! Dos. Tienen dos que salen. ¡Oye, quiero ver a los votos! ¡Ya, ahora! ¡Ya, ve! Dos. ¡No le dije! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, lejos de leche! ¡Qué bonito, señor! ¡No me meto allá con chacuá! 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 ¿completan? igual completan sigue básico ¿está bien? ¿está bien? ¿cómo voy a dar? ¡requírate que hay terror! no van a hacer nada ¿es ahí? yo estoy más lleno con poca vida y ataco cubre, cubre, cubre ¡gande algo! ¡estamos llenos! las sombras estamos llenos dale dos, dale dos bien, bien, bien ¿qué pasa en este video? ¿se ha votado? ¿qué pasa en este video? ¿qué pasa en este video? ¿qué pasa en este video? madre, no quiere ¿qué pasa? ¿qué pasa? dale daño ¿qué pasa en este video? ¿qué pasa en este video? chico ¿cúntate? ¡cúntate! ¿cúntate? ¿cúntate? ¡cúntate! ¡cúntate! ¡Dale! 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 ¡Se comió! ¡Bien, bien, bien! Buena jugada. ¡Se valió a penequilitear! ¡Está mal! ¡Saltos, los minutos! ¡Jajajajaja! Te la llevas, coche, que maquina. Te la llevas, ¿no? Te la llevas, ¿no? Que queden en casa, que queden en casa a todos. Te voy a ponerme a ese 60, bueno. Vale, vas a quedar. ¡Dos! No, ahora, para que no te pare, especie, no te está ahí. ¡Dos! 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 No te pongas por el medio, huevón. A verte por los costados. ¡Bien! ¡Dos! 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 ¡Ten 5 manos! ¡Dos! ¡Una más! ¡Ah! ¡Son 5! ¡5! ¡¿Qué pabón?! Ya dijiste que iba a tener 60, Lucas. ¡Cachete! ¡Dos! 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 ¡Ven! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ven pa' acá! ¡No ves ahí, no ves ahí! ¡No sales! ¡Pegue ahí! ¡Ah, la tona más! ¡Vamos! 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 ¡Pega! ¡Pega ahí! ¡Pega ahí! ¡Saldí! ¡Saldí! ¡Llave! ¡Llave! ¡Pegue huevón en una! ¡Oh, sombra! ¡Llave huevón! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! ¡Cubre! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Es un alcohol mal... ¡Corre! ¡Ano! ¡Corre! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Portosa! ¡Ahhh! ¡Ya está hecha! ¡Ya está hecha! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mensito! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!